Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Bienvenidos, amigos espectadores, a una nueva edición de Saber y Ganar, fin de semana! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Les deseamos todo lo mejor, muchos ánimos. Desde aquí todo el equipo de Saber y Ganar. Que vaya todo muy bien, que ya se va acercando el veranito. Y aquí, en el fin de semana, tenemos a los dos equipos. Sí, de nuevo los mismos. Porque, atención, el equipo rojo cumple ya hoy seis fines de semana. Y aquí los tenemos, en primer lugar, equipo rojo, equipo de Granada. ¡Bienvenidos! Alberto, Antonio y Rafa. Tres sensacionales concursantes, tres grandes, magníficos, del 2016, 2013 y 2017. Alberto Pérez, bienvenido. Muchas gracias, Jordi. Alberto de Granada, como decimos. Y me comentaba hoy al entrar, dice, fíjate, Jordi, nunca te lo había dicho. Soy medio de Granada y... Y medio del Goibar también, en Guipúzcoa. De el Goibar, en Guipúzcoa. Y mando un saludo para todos los amigos que mantenemos allí. ¿Que también estuvo allí durante un tiempo? Nací en Eibar, viví en el Goibar cinco años y todavía mantenemos la amistad con... Pues dato que no conocíamos de Alberto, ¿eh? Después de tantos años que nos conocemos y ahora ya sabemos que nació en Euskadi. Siempre lo veía solo como granadino. Bueno, ¿qué tal? 5.000 ya en el marcador, equipo rojo. Por eso ha venido con... ¿Verdad? El homenaje al programa que hicimos la semana pasada, pues... Bueno, fue muy bien. Llegaron al doble gran minuto y los dos equipos ahí muy parejos con esos marcadores prácticamente durante los dos programas. Sobre todo el domingo, muy empatados, muy igualados y fue sensacional. Bueno, pues besos para sus lupes y que vaya todo bien. Alberto, suerte. Gracias. Antonio Fernández, que todavía está saltando. Todavía, todavía estoy saltando. Es lo que tiene la emoción del tema. Bueno, ya supongo que, bueno, tras una semana, tras esa reflexión, ya en casa lo ha comentado y ya... Bueno, ya está. Son anécdotas. Anécdotas que contamos y quedan luego muy graciosas en televisión. Claro, claro, quedó ahí Antonio con esos nervios, ¿verdad? Que no se escucha la pregunta bien, que era ciudad, ciudad, no país. No país. Sabía que era Pekín, ¿verdad? Pero dijo chino. Seguro, seguro, seguro. Bueno, pues nada, un día hay que ir a Tiananmen, hay que visitar esa inmensa, inmensa plaza, ¿verdad? Y entonces, Antonio, recordar este programa. Y lo recordaré riéndome mucho. Claro. Que vaya muy bien, Antonio. Gracias. Trabajando ahí en el Ayuntamiento de Granada. Suerte. Y Rafa, Rafa Moreno, también de Granada, profesor de instituto. Bienvenido también, Rafa. Gracias. Bueno, hicieron muy buen programa el domingo, llegando al doble gran minuto. Bueno, ¿dispuestos este fin de semana de nuevo? Claro que sí. La competencia ya ven que es impresionante. Sí, 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 sin duda. El equipo azul. Pero luego se llevan muy bien, ¿verdad? Sí, sí, aquí fuera de lo que es la competición nos llevamos estupendamente. Qué bonito. Los de Granada y los que no son de Granada. Bueno, y es que aquí en Saber y Ganar son como unos Juegos Olímpicos. Hay mucha deportividad. Rafa, que vaya muy bien, que disfrute de todas las pruebas y, bueno, suerte, suerte. Gracias. Juanjo, efectivamente, se llevan muy bien. Tenemos un equipo con 5.000. Enseguida llega el equipo azul, que tiene un marcador superior. Y son realmente extraordinarios. Pues claro que sí, que son extraordinarios. Y le quería preguntar, ¿con qué quiere empezar hoy el programa? Pues hoy con la batería. Ah, vale. Batería, como siempre, batería de preguntas, llegar a la pregunta express y más tarde, nombre oculto. Pero sí, sí, primero las preguntas de la batería. Para el equipo rojo, claro. Así es que, Juanjo, adelante. Iniciamos el programa del sábado. Suerte a responder y tiempo. ¿Cómo se llaman las columnas muy ornamentadas de fuste en espiral propias del barroco? ¿Salomónicas o estípites? Salomónicas. Correcto. El desmañado inspector Clouseau fue interpretado en el cine por el actor Peter Sellers o Philippe Noiré. Peter Sellers. Correcto. ¿Cuál es la calle de los teatros musicales en Nueva York? ¿La quinta avenida o Broadway? Broadway. Correcto. ¿Quién es un lindo gatito según Piolín, Tom o Silvestre? Silvestre. Correcto. En México se han disputado dos mundiales de fútbol. Si en el primero se impuso Brasil, el segundo se lo llevó Argentina o Alemania. Argentina. Correcto. El mar de la tranquilidad no se halla en la Tierra, sino en la Luna o en Marte. En la Luna. Correcto. Recuerde el mapa de la India y díganos dónde se halla su capital, Nueva Delhi. ¿En el norte o en el centro? En el centro. No es correcto. A cambio, en 1830, la pragmática sanción provocó un grave conflicto dinástico. ¿La promulgó Isabel II o Fernando VII? Fernando VII. Correcto. ¿Quién compuso el poema sinfónico para orquesta titulado Preludio a la siesta de un fauno? Claude de Vizy o Maurice Rabel. Maurice Rabel. No es correcto, a cambio, los monasterios trapenses son famosos por elaborar vino o cerveza. Cerveza. Correcto. Si el termómetro marcase los menos 273,15 grados Celsius, se habría alcanzado el frío absoluto o el cero absoluto. El cero absoluto. Correcto. Aunque es nativo del Mediterráneo y de Oriente Medio, es llamado perejil chino. ¿Es el eneldo o el cilantro? El cilantro. El cilantro, correcto. Muy bien, esa respuesta correcta de Rafa. Hasta aquí la batería para el equipo rojo. Y vamos a la India, su capital, Juanjo Nueva Delhi. Sí, si miramos el mapa, Nueva Delhi está en el norte. Podemos decir que está en el norte. Y atención, teníamos otra pregunta, Antonio. ¿Quién compuso? Una conocidísima obra de Claude de Vizier, preludio a las siestas de un fauno. De Vizier. Pues hasta aquí la batería con 10 puntitos. El equipo rojo, que está muy bien. Ya tienen 10 puntos, que es un comodín. Fíjense, qué rápido. Ya tienen un comodín. Y ahora, señoras y señores, aquí está ya el equipo azul. ¡Recibimos con todos los honores a este gran equipo! ¡Felicidades, Xavier Ángel Joan! 10.300 euros. Muchas, muchas felicidades porque el equipo azul, atención, cumple siete. Siete fines de semana. ¿A por los 25? Vamos a por ello. Bueno, bueno. ¿Somos las chicas de oro? Poco a poco. Poco partido a partido. Tienen que ir buscando un nombre ya, una denominación. Claro. Bueno, con los chicos de oro no, porque... No, no, no. Sería repetir el término y no. No, no. O sea, que vayan pensando, vayan pensando. Que ya siete fines de semana. Xavier Massot, de Lleida, Ingeniero Forestal. ¿Qué tal? Muy bien, Jordi. Encantado otra vez de estar aquí. Bueno, pues que vayan muy bien este fin de semana. Con todas las pruebas, con lo bien que se lo pasan. Como decía el pasado domingo. Es que engancha, es que el programa engancha. Es que engancha, engancha. Y a los espectadores. Sí, sí. Y a todo el mundo, además. En todo el mundo. Suerte, Xavier. Gracias, Jordi. Mucha suerte. Y besos para la familia. Ángel de Granada. Otro granadino. Granadino de siempre, de la misma Granada. De misma Granada. De la misma Granada. Sí. Qué bien. Bueno, es que hemos tenido la sorpresa. Alberto hoy me ha contado que nació en Euskadi. Yo lo veía siempre de Granada, ¿verdad? Tantos años ya. Fíjese que es magnífico del 16. Lo bonito es eso, ¿no? Esta gran familia que seguimos, seguimos los caminos. Sí, la verdad que sí, que estamos muy bien. Pues a seguir bien. Médico de familia, Ángel. Suerte, mucha suerte. Y Joan Ferré, informático, ingeniero informático, también en el equipo azul, disfrutando, pasándolo bien con todas las pruebas. Muy contento porque, lo que decíamos la otra semana, la prioridad es poder seguir concursando. Y lo consiguieron, hicieron un gran doble reto. Muy bien. No es mal que hemos tenido una semana para recuperar la tensión del final del programa anterior. Bueno, pues ahora es sábado, son otras pruebas, ya no es lo que llegará mañana, efectivamente, que tiene muchísima tensión, pero hay que estar siempre muy despierto. Batería, conseguir los primeros puntos, equipo azul. Y Juanjo, con las preguntas, cuando quieras. Adelante, por favor. Tiempo. ¿Quién es el actual emperador de Japón nacido hace 61 años? Naruhito Akihito. Naruhito. Naruhito, correcto. ¿Y con qué legumbres se prepara la riquísima fabada asturiana? ¿Con alubias o con lentejas? Alubias. Correcto. ¿De qué movimiento cultural es uno de los principales representantes del filósofo Voltaire, de la ilustración o del romanticismo? Ilustración. Correcto. ¿A qué gran cantante estaremos escuchando si se trata de la tigresa de Cremona? Laura Pausini o Mina. Laura Pausini. ¿No es correcto cambio? ¿De qué canal de noticias es propietario el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch? ¿CNN o Fox News? Eh, Fox News. Correcto. Ronaldinho, Madonna, Tintoretto o Platón son personas conocidas por un solo nombre. Es decir, que son uninónimas o monónimas. Uninóminas. No es correcto. ¿Cambio? ¿En qué circuito se disputa desde 1989 el Gran Premio de España de motociclismo? ¿Jerez o Ricardo Tormo? Jerez. Correcto. El río Sil desagua en el Miño junto a Ospeares. Localidad a medio camino entre Monforte de Lemos y Lugo Ourense. Lugo. Ourense. No es correcto. ¿Qué significa cambio? En español el término gastronómico mousse, crema o espuma. Espuma. Correcto. ¿El agua fuerte es una técnica artística de grabado o de pintura? De grabado. Correcto. ¿Qué personaje del Quijote se llama Sansón Carrascoel? Tempo, tempo, tempo. No, no, no entró. No entró el personaje del Quijote. Hasta aquí la batería para el equipo azul. Y Juanjo, tenemos una gran, gran cantante. Bueno, admiramos mucho a Laura Pausini. Lo hace muy bien. Pero preguntabas por la tigresa de Cremona. Claro. Y esa no es la Pausini. Es Mina. La gran Mina. Mina Mazini. Mina. Conocida como Mina. Ah, y Juanjo, Tintoretto, Platón. Son personas conocidas por un solo nombre. Sí, eso se llama que es una persona o un nombre monónimo. Monónimo. Por lo tanto, monónimas. Que es mucho más fácil que decir uninónimas que tres N juntas. Eso es un problema. Pues como le toquen deletrear, Ángel. Ahí está. ¿Verdad? Intentaríamos. Vaya preparándose para la prueba que llega dentro de unos momentos. Siete, siete puntitos el equipo azul. Y atención, porque nombre oculto con Antonio Fernández y Joan Ferré. Se han especializado en esta prueba, Antonio y Joan. Y de nuevo se enfrentan. Nombre oculto. Grupos de letras desordenadas. Jueguen con nosotros. Primer tema hoy. Vamos a la ópera. Atentos. Señor Closas, cuando quiera, tiempo. Y se encendió el rojo. El anillo de los nivelungos. No es correcta la respuesta. Rebote. El anillo del nivelungo. Del. Del. Ahí está la clave. Porque Antonio ya sabe que todas las letras que están desordenadas es lo que hay que ordenar. Sí. Y de los no está. Juanjo, es así. Es así. Es así, perfectamente. La gran obra de Richard Wagner, compuesta por cuatro óperas. El oro del Rin, la Valkiria, Siegfriedo y el ocaso de los dioses. Del nivelungo. Y la respuesta correcta la dio Joan de Rebote. Ya lo sabe para la próxima. Ahora. Lo siento, Antonio. No pasa nada. Porque lo vemos después el resultado escrito bien. El anillo del nivelungo. Todas las letras ahí ordenadas. Puntito, por lo tanto, con la ópera para el equipo azul. Sube a ocho. Bueno, pues para los dos y para ustedes. Vamos a estar ahora en la playa. Sí, sí, sí. Y pueden seguir viendo el programa, sí. Porque este programa, por ejemplo, en el móvil nos pueden ver perfectamente en la playa. Tiempo. Y se encendió el azul. Protector solar. Pues lo ha dicho bien, sí. Pues atención este veranito. Si es necesario hay que ponerse, ¿eh? Protección solar. Sí, sí. Porque si hubiese dicho, por ejemplo, crema solar, yo hubiese dicho rebote. Pero es que lo ha dicho bien. ¿Eh, Antonio? Sí. Tengo que aprender de Joan. No se ha equivocado. Puñetero. Protector solar. Imprescindible. Importante. Joan, otro puntito para el equipo azul. Un nueve que se va acercando. Nueve, diez. Nueve, diez. Y ahora el tema es pintura. Como siempre, buscamos un título de una obra muy conocida, importante. Adelante, tiempo. Un cuadro que no está en España. Joan. ¿El buey desollado? El buey desollado. Sí, sí. Es impactante. ¿Verdad? Uf. No suena muy bien, ¿no? No. Y además lo vamos a ver, Juanjo. Sí, claro que sí. El buey desollado. Es un cuadro de Rembrandt en el que en un espacio interior pues cuelga el cuerpo de un enorme buey dominando la escena. Se puede admirar en el Lubra, en el Museo del Lubra. Rembrandt, ¿eh? Ahí teníamos el cuadro extraordinario de Rembrandt. Muy bien. Otro puntito para el equipo azul que está alcanzando al equipo rojo en este momento. Empate. Empate a diez. A ver qué ocurre con el último tema, ítem que tenemos hoy en esta prueba. Es un paraje natural. A ver, a ver, paraje natural. Tiempo. Tres. Tres palabras iba a decir. Azul. Caminito del Rey. Pero, Joan, es que va a una velocidad. A una velocidad. Sí, la había visto también. La había visto. Pero es que, Joan, es rapidísimo. Es tremendo. Está ido justita, justita. Sí, sí, pero lo ha dicho bien el equipo azul. Caminito del Rey en Málaga. Es un paso en las espectaculares paredes del desfiladero de los Gaitanes, que puede usted descargar mucha adrenalina, se recorre el Caminito del Rey. Uf, sí, sí, porque, bueno, efectivamente, como dice Juanjo, es especial. No sé si Antonio ha tenido ocasión de acercarse. No he ido todavía, pero, vamos, ahora está mucho mejor que hace algunos años que incluso llegó a fallecer gente. O sea, era muy peligroso. Sí, sí, pero sigue siendo... Ahora seguro. Especial, sin duda. Paraje natural. Caminito del Rey en Málaga. Y puntito para Joan. Equipo azul, por lo tanto, en el marcador. 10-11 en este momento, cuando vamos a deletrear. ¿Quién deletrea cada semana? Ellos se han especializado. Rafa y Ángel. Sí, sí, se han especializado en esta prueba. Yo no sé si se preparan también, Rafa. ¿Entrena? Sí. ¿Sí? Sí. No me digas. Ah, ¿y cómo lo hace? Pues solo con la imaginación, pensando palabras lo más fastidiadas posible y... Y ha llegado a deletrear supercalifragilístico espialidoso. Sí, en 50 segundos. Pero solo hay 20, Ángel. 20, 20. ¿También entrena un poquito con la familia? Sí, todos los fines de semana, por lo pronto, y alguna otra cosita. Bueno, pues a ver, a ver. Vamos ahora a conseguir puntos si lo hacen bien. Palabras de 12 letras, 20 segundos. Juanjo, con la primera para Rafa. Arqueológico. Tiempo. O-C-I-G-O-L-O-E-U-Q-R-A. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues claro, lo ha dicho perfectamente. Arqueológico. Y ha deletreado al revés la palabra. Sí, señor. Muy bien. Un puntito para el equipo rojo. Empate a 11. Ángel, atención. La palabra que nos trae el sabio, fíjese, es esta. Machiembrar. Tiempo. R-A. R-A. Al inicio. R-A. B. Al inicio. Ay. No. Machiembrar. Vamos a ver si me sigue. R-A-R-B-M-E-H-I-H-C-A-M. Pero claro, yo lo estoy leyendo, ¿eh? En el papel. Sí, tenemos la palabra escrita clara en la tarjeta. Machiembrar. Machiembrar. Vamos con Rafa. Atención. Empate. Sigue el empate a 11. Rafa, la palabra es... subsahariano. Tiempo. O-N-A-I-R-H... Perdón. Al inicio. Ya, ya. O-N-A-I-R-A-H-B-U-S. Al inicio. Y se acabó el tiempo. Pues no lo ha conseguido tampoco. O... Sí, adelante, Juanjo. O-N-A-I-R-A-H-A... Y aún le quedaban cuatro letras. S-B-U-S. Subsahariano. Esa era la palabra. No lo ha conseguido Rafa. Sigue el empate a 11 en el marcador y puede desempatar Ángel. Atento. La palabra es... bizarramente. Tiempo. E-T-N-E-M-A-R-R-A-Z-I-B. Ahí estamos. Correcto. Lo ha conseguido. Sí, señor. Bizarramente. 12 letras y bien deletreada. Desde el final al principio. Puntito para Ángel. Ya está. Se ha quitado la espina. Ya está. 11-12. Y atención, vamos a seguir la pista ahora. Preparados, entran ya Alberto Pérez, Xavier Massot. Alberto de rojo con el pulsador rojo. Xavier de azul con el pulsador azul. A conjuntos, sí, nuestros concursantes. Y atención, siguiendo la pista. La primera, puede ser alguien encantador, pero tiene muy mala prensa. Vaya, tiene mala prensa. Es víctima de los más variados chistes. Vaya. Qué cosa. Gru, mi villano favorito. Ah, pues no. No es ese personaje. Rebote. No se me ocurre nada de momento. ¿No? Tiene mala prensa, muy mala prensa. Sin embargo, los franceses la consideran bella. Sigo. Y tanto ingleses como alemanes la ven como a una madre. A ver con esta pista. Sexta. Jacinto Benavente le dedicó una obra teatral... que tituló y amargaba. No, así tampoco. Octava. Los cotillones siempre las espantan y traen un arma mortal para ellas. Las suegras. Las suegras. La suegra, el término suegra. Sí, porque las pantasuegras, pues es un arma mortal, ¿no?, para las suegras. Exacto. En los cotillones, ese espantasuegras. Bueno, pues muy bien, descubrieron a la suegra. Los franceses la llaman Vellmer, por eso decíamos que la llaman Bella. Bella, los ingleses, Mother in Love. Sí, Mother in Love, sí. Mother in Love. ¿Y los alemanes, lo sabe usted? No, no, no me acuerdo. No, pues lo pondremos como pregunta otro día. Joder, mejor lo preguntamos. Bueno, hay muchas letras como para deletrear. Quizás Berig y Muta, ¿puede ser? Es, vamos a intentarlo, es Diager Mater, ¿no? Sí, bueno, se puncia Muta. Se puncia Muta. Muta. Sí. Sí. Es Berig y Muta, algo así. Es Berig y Muta. Ya, ya. Ya, ya, la tuya. Puntito, puntito. Xavier, ahí está. Cambiamos de tema, atención. Primera, hay alguno muy famoso. Segunda, come un poco de todo. Tercera, de pequeño, si es feo, no lo es. Y rojo. El pato, el pato. El pato, claro, porque si es feo, es el patito feo. Ay, bueno, y teníamos muchas pistas. Pero sí, sí, Juanjo, el pato. El pato que come un poco de todo, porque fíjense, es omnívoro y puede consumir no solo materia vegetal, sino también gusanos, insectos, caracoles. De todo, come de todo. Y el pato al agua, Alberto. Efectivamente, muy bien, punto para el equipo rojo. Marcadores en este instante, en el sábado, 12-13. Muy, muy igualados, como nos gusta que lleguen al domingo, igualados, que haya mucha competición, deportividad. Y ahora vamos con, no os paséis ya con los ordenadores, con Rafa y con Xavier. Solo hay un puntito de diferencia en el marcador. La primera prueba de no os paséis valorada en dos puntos. Prepárense, Rafa, Xavier. Y ahora, la pregunta exprés. Ayer formulábamos la siguiente pregunta exprés. Termine el refrán. De perdidos, la solución era la opción B, que corresponde a... Al río. De perdidos, al río. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder una pregunta que hemos formulado hoy en el programa. Es esta. ¿Con qué legumbre se prepara la riquísima fabada asturiana? Xavier lo tiene claro. A. Alubias. B. Lentejas. Fabada asturiana. ¿Se prepara? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. Suerte a por los 3.000 y a por la fabada. ¿Qué tal? Bueno, Xavier, no vamos a hablar de fabada, ¿eh? No. No, 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 no. Vamos a hablar de... Atención, qué importante es hacer las cosas bien. Juanjo, hacer las cosas, podríamos decir, con cabeza. Bueno, también es cierto que hay muchas cabezas, ¿eh? Sí. Fíjese, cabeza de ajo, cabeza de ganado, cabeza de un alfiler. También tiene cabeza las alfileres, ¿eh? Sí. Cabeza, hombre, cabeza de lomo, qué rico, cabeza de chorlito, cabeza de vaya usted a saber... Cabezudos, ¿verdad? Gigantes, cabezudos. Sí, sí, cabezones. Cabezón de la sal. Cabezón de la sal. Sí, otra aportación. No, no va por ahí, me refiero a nuestra cabeza. Concursantes, atención, a la cabeza humana. Una de las partes, sin duda, más importantes de nuestro cuerpo. En ella está el cerebro, pero también la nariz, la boca, los ojos, los oídos. Bueno, tiene hasta 30 músculos y una cantidad nada despreciable de huesos. Xavier, no está su compañero Ángel ahora aquí jugando, no puede participar en esta pregunta. ¿No le puedo preguntar? No, tampoco, no puede utilizar el comodín del médico. ¿Saben ustedes cuántos, cuántos huesos tenemos al biólogo, Rafa, que ya está contando? Ya estoy contando los libros, ¿no? Los está contando. Pues atentos, Juanjo, cuando quieras, una pista con cabeza. Bueno, una pista. Hay unos cuantos. ¿Qué les parece la pista? Bueno, vamos a decir algo más. Hay unos cuantos, porque debemos tener en cuenta que algunos los tenemos por partida doble. Solo en la cara ya tenemos 14. Luego, los del oído, que también hay que sumarlos. Y los que dan los del cráneo. Ah, y también el hueso yoides, situado por debajo de la mandíbula. Venga, va, cuenten, cuenten. Claro, Juanjo, muy bien, gran pista. Y eso que ha dicho Juanjo, cuenten, cuenten, cuenten. Han contado, lo tienen claro, sin pasarse. A ver, escriban, por favor. Estamos ansiosos por saber cuántos, cuántos huesos tenemos en la cabeza. A ver, a ver, qué habrá marcado el biólogo. Veamos. Atención, 28 huesos ha marcado Xavier, es la cifra menor, y 30 el biólogo Rafa. A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues en el cráneo, en la cara, los del oído medio. Ah, bueno, y el hioides también, que no se articula con ningún otro hueso, sino que se encuentra suspendido por músculos. Pues no han acertado ninguno de los dos. Porque son 29. Pero eso quiere decir que, ay, por uno se ha pasado, Rafa. Porque ha estado contando bien, ¿eh, Rafa? Muy bien, muy bien. Pues se ve que muy bien, ¿no? Bueno, muy bien hasta que ha añadido uno más. Uno más, pero bueno, pero no ha puesto 38. Está bien la respuesta, solo se ha pasado por uno. Muy bien, felicidades, Xavier. Gracias. ¿El médico les da lecciones? Ha sido telepatía. No, la verdad es que los he contado más o menos. Bueno, bien, muy bien, porque son 29, fíjese qué bien, ha marcado 28. Me dejaba de contar heroides. Me dejaba de contar heroides. Porque es para ser impar. Bien, 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 28. Los dos puntos se los lleva Xavier, porque son 29 en total, ya lo saben. Siempre aprendemos en saber y ganar. Dos puntitos, 12-15. Y atención, porque ahora van a jugar a No os paséis, Alberto y Ángel. Ángel, tranquilo, porque uno ha tenido la responsabilidad de responder a esa pregunta. Y ahora a seguir. Vamos a seguir. A seguir con otro tema, con otro tema. Atención, Alberto, Ángel. Queremos conocer un poco mejor la llamada. Es muy interesante. ¿Conocen la caja de las letras? Pues es una de las mejores reformas de un edificio de la historia. Fíjense que lo que era la caja de seguridad de un banco, donde se guardaban fortunas, ahora es un depósito de auténticos tesoros, además tesoros culturales. En la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, ahora se guardan bajo llave escritos de García Márquez, Goitisolo, Eduardo Mendoza, un abrazo, Berlanga o de Miguel Hernández, así como un legado de Antoni Tapias y hasta la pipa de Antonio Buero Vallejo. Bueno, pues fíjense, es extraordinario. Concursantes, ¿cuántas cajas componen la caja de las letras del Instituto Cervantes en Madrid? Juanjo tiene una interesante pista. Aunque la numeración de las cajas no obedece a un orden estricto, el número de cajas en la cámara corazada supera las 1.500. Ah, bueno, pero no llega a las 2.000, ¿eh? Ajá, gracias, Juanjo, pero no llega a las 2.000, piensen en la pista. A ver, Alberto, Ángela, escribir en los ordenadores, por favor, sin pasarse. Número de cajas, cajas de las letras, Instituto Cervantes. Ahí están, bajo llave, guardan secretos, guardan tesoros, tesoros culturales. Veamos las pantallas, atención. 1.887, 1.910. Bien, Juanjo, ya has visto estas dos cifras que han marcado nuestros concursantes. Pues les voy a contar una cosa curiosa, y es que en muchas de ellas, en muchas de esas cajas, el depósito que allí se guarda, pues tiene fecha de apertura, en la que se conocerá lo que los autores o sus herederos han dejado. Hay muchas cajas que nadie sabe qué es lo que contiene. Ah, bueno, claro, yo ya me he distraído, ustedes quieren saber cuántas cajas hay. Pues 1.767. 1.767 cajas. Y los dos equipos se han pasado. Han pensado que habían más. Un poquito más. Han arriesgado, han arriesgado mucho. Han arriesgado, sí, claro, claro, han arriesgado. Alberto, mucho más, ¿verdad? No me ha acercado a las 2.000 más. Sí, sí, no llega a la pista, en este caso, bueno, eran 1.767. Nadie consigue estos tres puntos. Seguimos con 12-15. A ver qué ocurre ahora, que vienen cuatro puntos, cuatro puntos. Y van a jugar, atención, Antonio y Joan. ¿Cuatro puntos, cuatro? A ver, equipo rojo, si gana cuatro puntos, sube ese marcador a 16. Equipo azul, también era por los cuatro puntos. Bueno, pues, menudo lío, menudo lío, Juanjo, el que se organizó, el que organizó, vamos, el barco Ever Given en el canal de Suez el pasado mes de marzo y todo el mundo pendiente. Bueno, pues eso nos muestra cómo una simple tormenta de arena que desorienta a la tripulación del barco puede causar un roto en el comercio de todo el mundo. Una especie de efecto mariposa, aunque en este caso la mariposa sea tan grande como este portacontenedores. Sí, sí, portacontenedores. Siguieron las informaciones, ¿verdad? Supongo que también, Antonio. Claro. Con mucho interés. Sí, la verdad que sí. Porque cómo queda todo el transporte mundial afectado. Lo que eso significa, ¿verdad? De costes. Bueno, terrible, ¿verdad, Joan? Sí, aunque ahora estoy pensando en que tenía que haber prestado más atención a las cifras cuando dieron la noticia. Ah, ¿qué preguntaremos? ¿Qué preguntaremos? Sí, sí, sí. Pues, hablando de esa noticia del canal de Suez y de ese portacontenedores, llega la pregunta. ¿Cuántos metros de eslora tiene el barco Ever Given? Les pedimos la longitud del buque. Y atentos a la pista de Juanjo. A ver, vamos a ver, si intentáramos colocar el barco dentro del estadio más grande de Europa, que es el Camp Nou de Barcelona, les digo que no cabría. No cabría, pero ni de largo, por mucho que lo encogieran. Y eso que el Camp Nou mide 260 metros de longitud. Caramba, no cabría en el Camp Nou. Repito, ¿cuántos metros de eslora tiene el barco Ever Given? Les pedimos, por lo tanto, la longitud del buque. No se pasen. Atención, no hagan como sus compañeros anteriores. Escriban en el ordenador. Esa cifra son metros longitud del buque. Bueno, atentos, pantallas. Dos cifras. La menor es la del azul, es la del equipo azul. 370 metros, 420. Equipo rojo es la mayor. Les voy a dar una cifra, digo, por si otra vez nuestras guionistas se les ocurre preguntar más datos de este barco. ¿Sabe cuántos contenedores llevaba el barco? 18.000 contenedores. Y eso que son grandes los contenedores. 18.000. Claro, que es que el barco tenía 400 metros. 400. ¡Oh, Antonio! Se ha pasado por 20. El 4 estaba bien. Sí. Pero se ha pasado. ¡Uy! Muy bien. Joan, muy bien. El informático ahí estaba pendiente de las noticias. Dice, ¡ay, que no escuché la longitud! Pues ha hecho un muy buen cálculo. Muy bien. Cuatro puntos importantísimos para el equipo azul que suben al marcador ahora mismo. Ahí están. 12.19 en este instante, en el sábado. Eso quiere decir que el equipo rojo va a ser el primer equipo en jugar a encontrar palabras. Alberto, será el primero en jugar. Vaya pensando el número de sobre. Pero no lo diga. No lo diga todavía, no. Que tenemos aquí la fabada. Que tengo aquí la fabada. Preparada ya. Sí, les invito a participar en nuestra pregunta express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Es esta. ¿Con qué legumbre se prepara la riquísima fabada asturiana? A. Alubias. B. Lentejas. ¿Con qué legumbre? Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SBS con la palabra SABER. Y la respuesta A o B, solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. A por los 3.000. ¡Suerte! Y atención, Alberto. Un sobre del 1 al 6, por favor. El 3. El número 3. Hoy empezamos con el 3, Juanjo. Palabra de 9. 9 letras. Bueno, pues tenemos ya el casillero y la definición que dice... Tiempo. ¿Eh? Representación de algún estado de ánimo en el rostro. Representación de algún estado de ánimo en el rostro. Y una M. Primera letra. A ver, Alberto. Representación de algún estado de ánimo en el rostro. Segunda letra, una A. Venga, antes de la tercera, ánimo. Representación de algún estado de ánimo en el rostro. Tenemos ya tres letras. A ver. Representación de algún estado de ánimo en el rostro. Esa L. A ver, a ver. Seguro que también la utiliza. La inicial. Representación de algún estado de ánimo en el rostro. Vamos. No lo veo. Semblante. Sí, correcto. Sí, lo ha dicho. Semblante. Correcto. Bravo, bravo. Bien. Ha conseguido el punto. Ha costado, ¿eh? Ha costado. No la veía. Semblante. El semblante. El semblante de sus compañeros. Pero va a verlo. Estaba más blanco. Un puntito. Un puntito para el equipo rojo importantísimo. Ahí sube el punto. Y, Antonio. Hoy voy a coger el uno. ¿Hoy el uno? Sí. Bueno, pues el uno. Juanjo, ahora el uno. Palabra de nueve letras. Atención, Antonio. A ver, ese semblante. Ánimo. Ahí tenemos el casillero. Y atención a la definición. Aflojar, relajar o disminuir la tensión de algo. Tiempo. Aflojar, relajar o disminuir la tensión de algo. Primera letra. Una I. Aflojar, relajar o disminuir la tensión de algo, de lo que quiera. Venga, Antonio. A ver. Segunda letra. Saene. Aflojar, relajar o disminuir la tensión de algo. Venga, sin tensión. A ver. Sae. Tres letras ya. Aflojar, relajar o disminuir la tensión de algo. Justo, es eso. A ver, relaje la tensión, a ver. Aflojar, relajar o disminuir la tensión de algo. Venga, la inicial. Distonear. No, es correcto. Sí, que le salía distender. Distender. Y yo me salía distendir. No, distendir no, porque tenía la E, ya la tenía ahí. La tenía. Distender. No lo ha conseguido Antonio, no ha puntuado. Rafa, vamos con el último sobre hoy del rojo. El dos. El dos. Marchando, palabra de nueve letras. Ánimo, Rafa. Vamos a ver si consigue dos puntos. Atención a la definición. Coloquialmente inaceptable, de mala calidad, sin aprovechamiento posible. Tiempo. ¿Infumable? Infumable, sí, señor. Sí, señor, no se hable más. Eso es infumable. Bravo, de mala calidad, terrible. Muy bien, Rafa, dos puntos. Rapidísimo, ahí. 15 en estos momentos, por lo tanto, tomamos nota. 15 puntos en la despedida del sábado del equipo rojo. Hasta mañana, abrazos para los tres. Hasta mañana, un aplauso de ánimo al equipo rojo. Y ahora, atención, no se muevan que quedan tres sobres para el equipo azul. 19 puntos tiene en estos momentos el equipo azul. Xavier, el 4, el 5 o el 6? El 4. El 4. Atención, Juanjo, palabra de nueve letras. Atento a la definición, que esta es cortita. Avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio de alguien. Hacerle perder la timidez o la torpeza. Tiempo. ¿Estimular? No es correcto. Avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio de alguien. Hacerle perder la timidez o la torpeza. Primera letra. Avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio de alguien. Hacerle perder la timidez o la torpeza. Claro. Venga, a ver si antes de la tercera. Vamos. ¿Cuántas veces habrá dicho? Avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio de alguien. Hacerle perder la timidez o la torpeza. Tiene la inicial. Espavilar. Espavila, hombre, espavila. 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 He estado poco espabilado. Un puntito, un puntito. Hay que espavilar, seguro que lo ha dicho Xavier. Y tanto. Un puntito para el equipo azul. Llega a 22 comodines. Buen marcador, dos comodines. Ángel. El 6 y el 5 para Joan. Hombre, ahora sí, hoy le han dejado su número. Palabra de nueve letras. Ángel, atención, casillero. Y vamos ya con la definición. Confusión, desorden, desconcierto. Tiempo. ¿Algarabía? No es correcto. No. Confusión, desorden, desconcierto. Confusión, desorden, desconcierto. A ver. Primera letra. Una A. Confusión, desorden, desconcierto. Segunda letra. Una R. Confusión, desorden, desconcierto. Acaba en N. Como confusión. Como desorden. Y desconcierto termina. A ver, que tiene ya unas letras ahí. A ver. Confusión, desorden, desconcierto. Venga, con esa U. A ver, ¿qué le pone delante de la U? Confusión, desorden, desconcierto. Es... Turbación. Pues no lo ha conseguido, Ángel. Nos quedamos con la turbación. Y... Joan, con 20 puntos, el sobre número 5 y una palabra de 9 letras para Joan. La última, la última. Hoy, encuentre esta palabra, Joan. Ahí está el casillero. Y fíjese, esta es la definición. Manifestación de gran entusiasmo en algún momento de una celebración o acto colectivo. Tiempo. Manifestación de gran entusiasmo en algún momento de una celebración o acto colectivo. ¿Qué diría? Una letra. Una O. Manifestación de gran entusiasmo en algún momento de una celebración o acto colectivo. A ver, esa celebración. Que llega la tercera. Manifestación de gran entusiasmo en algún momento de una celebración o acto colectivo. Ya tiene tres letras. Piense en ese momento de una celebración. Manifestación de gran entusiasmo en algún momento de una celebración o en algún momento de un acto colectivo. Venga, que quedan pocos segundos. Manifestación de gran entusiasmo en algún momento de una celebración. Tiempo. Es la apoteosis. Esa era la palabra. Apoteosis. Hasta aquí encuentren la palabra. El equipo azul se despide este sábado con 20 puntos en el marcador. 5 por encima del equipo rojo. 15-20. Esa es la diferencia. 5 puntos. Es una pequeña diferencia para mañana domingo. Así es que les esperamos con los sabios y sus temas. Con todas las pruebas, las preguntas calientes, etc. Porque será un gran programa mañana domingo. Xavier, Ángel, Joan, abrazos también. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, que vaya todo muy bien. Gracias. Besos. Y hasta el próximo Saber y Ganar. Será la apoteosis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No la veía. 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 No la veía.